¿Qué es J.C. Plásticos? J.C. Plásticos es una empresa que nació en el 2004. Iniciamos como una empresa comercializadora. Actualmente nuestro objetivo con la industria es recibir materiales que desechan y transformarlos en una materia prima para sustituir materiales vírgenes. Esto nos hace ser una empresa siempre con una preocupación para el medio ambiente y no desechar materiales a los vertederos. Tratar de que se recicle lo más posible, en 100% los desechos. Los principales problemas a los cuales se enfrentaba J.C. Plásticos antes de SAP Business One era la falta de controles de inventarios. No teníamos la información a tiempo. La falta de empatar información por departamentos. Y la demora en la toma de decisiones por la falta de información. Con los beneficios de SAP Business One podemos tomar decisiones en tiempo real, basados en los costos, basados en la información de las unidades de negocio que se tienen fuera de Guadalajara. Ahora nos da mucha más agilidad en el proceso de decir cuáles son las líneas que vamos a seguir. El beneficio principal es que tenemos ahora sí toda la información completa de las unidades de negocio distribuidas por centros de costos y podemos hacer un análisis preciso de la información. Eso nos permite tomar decisiones adecuadas. Los beneficios que hemos obtenido con SAP Business One es que nos ayudó, nos lleva de la mano para cumplir los objetivos que tenemos como empresa. Incrementar nuestras capacidades de reciclado sin descuidar la calidad ofrecida para los clientes. Con Empat Technology la relación fue excelente. Entendieron muy bien las necesidades que teníamos y la relación fue muy afortunada. El SAP Business One es sumamente recomendable para que lo implementen en empresas que no tienen un sistema o que quieren mejorar su sistema de RP. La inversión queda completamente pagada con todos los beneficios que nos ofrece SAP Business One porque al final de cuentas estamos ahorrando en cosas que antes no administrábamos. En JLC Plásticos nuestro reto mayor en los próximos años es aumentar nuestra capacidad de reciclar. Con SAP Business One nuestro compromiso con el medio ambiente se está volviendo mucho más sencillo. La inversión está volviendo mucho más sencillo. La inversión es mucho más sencillo. Con la inversión está volviendo mucho más sencillo.